Las malas noticias no paran en Chivas. Celeste Espino estará afuera hasta el año 2024. Por primera vez, Lichia Cervantes habla de su salida de Chivas. El Guadalajara perdió en Estados Unidos y el Tapatío empató en Yucatán. Saludos Chivas Hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente, el día de hoy tenemos que iniciar con malas noticias. Ayer por la noche se dio a conocer el parte médico de Celeste Espino, quien se lesionó en estos días, así dice el comunicado, se lesionó en estos días en un entrenamiento. No se precisó la fecha. Lo que sí se precisó es que ayer se le hizo una cirugía. Ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se rompió Celeste Espino y con esto desafortunadamente estará fuera de toda actividad hasta el año 2024. Recordarán que Celeste Espino tuvo un problema dental, una lesión con selección nacional desde su última convocatoria y por eso no jugaba. Y estaba en ese proceso de regreso, en ese proceso de recuperación. ¿Cuándo? Pues ahora se le presenta una ruptura de ligamento cruzado anterior. Este es el parte médico de Chivas. Les decía, anoche a las 9.30 de la noche se dio a conocer y aquí dice, se informa el estado de Celeste Espino, quien sufrió de una lesión durante un entrenamiento en los últimos días. No precisan cuándo. La portera de Chivas Femenil presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo cual el día de hoy, o sea ayer, se le realizó una cirugía de reparación que resultó exitosa. El pronóstico para su vuelta a la competición es de nueve meses. Triste noticia para nuestro rebaño sagrado. Híjole, no nos salvamos. Luis Puente primero. Después de Luis Puente vino también el Chevy Martínez. Luego vino Benítez, Michelle Benítez, Jesús Molina, JJ Macías, otra vez JJ Macías, sin contar también la doble de Luis Puente. Ahora Celeste Espino. Vaya, vaya que tenemos mala fortuna con esta lesión. Bueno, con cualquiera, pero ya cuántas van de manera consecutiva. Problemas de lesión de rodilla en el Guadalajara. Y lo lamentable es también el tiempo que van a tardar, bueno, que va a tardar en este caso Celeste Espino. Pues mucha suerte, mucha fuerza para Celeste Espino que pase pronto el tiempo y que regrese en ese gran nivel que le conocemos. Ahí está Blanca Félix, por fortuna, cubriendo el arco, pero por supuesto que nos duele en demasía esta lesión de nuestra querida Celeste Espino. Y bueno, todavía con un poquito de malas noticias del Guadalajara. Ayer fue el día de medios de cara al clásico nacional femenil y por primera vez escuché a Liche Cervantes hablar de una posible y futura salida del Guadalajara. No próxima, no está planeado. Sin embargo, cada que a Liche Cervantes le preguntaban y algo que cómo nos gustaba escuchar, ¿no? Que decía yo quiero terminar mi carrera aquí. Bueno, ayer sí dijo que ella en su momento quiere emigrar al fútbol de Estados Unidos. Le decían por ahí, ¿por qué no a Europa? Y dijo, no, para mí hay mejor nivel en el fútbol de Estados Unidos y por eso quiero irme a Estados Unidos. Pero por supuesto, la verdad es que ese discurso de Liche me sigue encantando. Que dijo antes de irme, yo quiero más campeonatos con el Club Deportivo Guadalajara. Ojalá que así sea, ojalá que nos dé muchos títulos más, ojalá que le veamos mucho tiempo más en el Guadalajara. Ella proyectó esto a futuro, aclarando, no es que se vaya a ir al final de este torneo, el próximo no. Liche Cervantes todavía en sus planes de vida está a permanecer un tiempo más en el Guadalajara. Y después sí, emigrar, como ella misma lo dijo, emigrar al fútbol de los Estados Unidos. Se va a perder el Clásico Nacional, ya confirmado por ella. De hecho, a este día de medios asistió Liche, asistió Cintia, que también está lesionada, aprovechando. Y qué bueno, para no distraer a jugadoras, como pasó en el equipo varonil. Ahí andan todos en la Semana de los Medios, en lugar de atender la parte deportiva. Pues bueno, Liche también, insisto, confirma, no va a jugar el Clásico Nacional. Seguimos esperando una fecha concreta para su regreso. Y bueno, antes de continuar, los invitamos, si no son parte de la Nación Chiva, denle clic al botón de suscribirse, denle clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el rebaño sagrado. Si les gusta el video, ayúdenos a que el canal siga creciendo, dándole clic al botón de like. Bueno, ayer también jugó nuestro equipo varonil en Estados Unidos, derrota de dos goles a uno. Iniciaron ganando nuestras Chivas con un gran gol del pollo briseño. Decíamos en la previa, que todavía estábamos en el video de la previa, cuando cayó el gol del pollo briseño. Bueno, entendíamos esa explicación que dio Paunovic cuando mandó al pollo briseño de centro delantero. Dijo, es el mejor rematador que tenemos, el mejor jugador de juego aéreo. Y bueno, lo mostró el pollo briseño en un tiro de esquina. Se fue el pollo briseño al ataque, cabezazo y gran gol para el 1 por 0. Después un penalti, se equivoca el tal Arrangel, penalti en contra y gol. Y después en el segundo, también me parece que se equivoca el tal Arrangel. Para los que piden al tal en el lugar del guacho, créanme, yo se los he comentado. En algunas otras ocasiones yo no veo mayor diferencia entre uno y otro. A mí el que me gusta es el Dragón García, pero bueno, él todavía está en ese proceso. El tal Arrangel, créanme, yo no le veo que sea tan poco garantía para el arco del Guadalajara. Y no todo es su culpa, porque adelante seguimos en lo mismo. No tenemos quien la meta. Vi buenos destellos en algunas jugadas. Un par de jugadas de Alexis Vega, muy buenos pases. Dos balones filtrados. Uno a Lalo Torres, el otro, creo que también fue a Lalo Torres. Ahorita me acuerdo quién fue el otro. Pero el punto es que Alexis Vega generó, me gustó, pero simplemente en Chivas no hay quien la meta. Lalo Torres, imagínense que tuvo una de gol. Luis Olivas tuvo quizá la otra más clara. ¿Dónde está nuestra delantera? Chivas no tiene poder ofensivo. De lo demás, pues una actuación muy parecida a lo que hemos visto en este torneo. No sé, de pronto me da la impresión que los jugadores que tenemos ya llegaron a su tope y tal vez muchos ya no van a pasar de ahí. Bueno, habrá que aprovechar este amistoso que todavía queda el próximo fin de semana contra Toluca. El Tapatío empató en Mérida. No pudo hacer daño. Un Tapatío disminuido porque se fue Pérez Buquet, Zahid Muñoz, Raúl Martínez, algunos de los jugadores del Tapatío que se fueron al Tour Rebaño con la primera división de Chivas. Aún así, con este empate a cero, el Tapatío, Chivas Tapatío mantiene el primer lugar en la Liga de Expansión con 25 puntos, mismos que Celaya. Y Atlante se queda atrás con 19, aunque gane, se iría a 22. Así que una jornada más, nuestro Tapatío va a seguir como líder en la Liga de Expansión. Bueno, Chivas hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete.